Es que no, cuida, llega también que tiene un negocio del marido, que está en el marido de este lado, ¿no? Es una vez que estamos al chavo de la buena, y nos ponen las patatas. Y acaban, tío, te vienes con la GoPro, ahí grabas, lo tuyo es para nota, hostia, lo tuyo es para nota. Pero escuchas, vine con la GoPro, pero en México, se la sabía. ¡Gracias!